Yo le aviso a la señora ministra, mire, nosotros en el movimiento tenemos una consigna, que si tocan a uno... ¿Cómo es? Si tocan a uno... Entonces vos tocás a un compañero nuestro y acá se recontra o pude. Que estos chetos, parásitos, que nunca pasaron un día como el que pasaron nuestros compañeros, que nunca laburaron como laburaron nuestros compañeros, tengan el tupé, se les pase por la cabeza, que le van a dar de baja a alguien porque le mandó 50, 100 dólares a su abuelita porque se está poniendo de cáncer, que se les pase por la cabeza. Darles de baja es una declaración de guerra para este movimiento y para todo el sector de la economía popular.